¡Mirá con todos los días! Con un show de mariachis y una muestra de lucha libre, el actor Rafael Novoa presentó la segunda temporada de Rafael Novoa sin filtros, su serie web que en esta entrega se titula Anónimo y en la que interpreta a un luchador. ¿Qué pasaría si un día despiertas en una realidad que no es la tuya? ¿Qué? 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 No, no estoy. ¿En su camerino del gimnasio? Más o menos como para resumirla rápidamente, ¿qué pasaría si un día se despierta uno? Y resulta que sí, me llamo Rafael Novoa, pero mi mundo es totalmente diferente y ahí arranca lo que es esta historia. Bueno Rafael, yo quiero que seamos sinceros, aquí en la infiencia nadie nos está viendo, ¿cuál fue el golpe que más le dolió? No sé, creo que bastantes, bastantes, estuve practicando y ensayando, ensayando, pero esto es para el que, primero para el que sabe, para el que lo practica y para los profesionales. Sí, pero bueno, no, que bastante magullado, eso sí. ¿Cómo se que no existo? Rodada en México, la producción le permitió al artista conocer una de las aristas de la cultura manita. Maravillosos, de verdad, o sea, llegamos muy contentos, muy complacientes de haber tenido la colaboración de, la colaboración y la oportunidad de trabajar con la gente de, de la triple A, que es una, es como una liga, no, sí. Sí, es la liga más importante. La liga más importante allá de México. ¿Lograré recuperar mi vida? Espero que vuelvas a mí mismo de antes. Yo también. Su esposa, la ex reina y presentadora Adriana Tarut, es la productora ejecutiva del proyecto. Una de las cosas importantes de Rafa Sin Filtro es también descubrir y documentar un mundo ajeno, pues, al de, al de, al de todos nosotros. El primer, en la primera fue el mundo de los transformistas, en este segundo es conocer el mundo de la lucha libre. A partir de hoy, 28 de junio, estará disponible el primer episodio de Anónimo.